La organización es muy buena, están trabajando solidariamente los fiscales en cada mesa, no hay ningún tipo de problema, estamos en democracia y gracias a Dios parece que hemos aprendido y no ha habido ningún problema hasta ahora. Y en lo personal, un día muy feliz para mí, yo vengo votando desde el año 83, desde que empezó la democracia y desde el año 83 vengo acompañado por mi padre, que hoy le tocó votar en la mesa de al lado y cada vez que nos toca votar realmente nos sentimos muy contentos porque estamos libremente eligiendo a quienes queremos que nos representen. Gracias. 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 Gracias.